Bienvenidos a mi canal, para la devoción de Santa Muerte. Compartiré ahora una poderosa oración a la niña blanca, para abrir caminos en todos los ámbitos y atraer abundancia. Antes de empezar te pido una sola cosa, un like a mi video. Comparte y te suscribas, mis estimados amigos, que me ayudará a llegar a más corazones. En momentos de profunda reflexión, al poder infinito de la Santa Muerte, a la renovación, a la fuente inagotable de transformación. Esta es una oración santificada para manifestar tus deseos más profundos. Y los secretos permiten estas palabras para guiarte en tu camino hacia la realización. Abre tu corazón y tu mente para que se abran las puertas de una existencia rebosante de abundancia, prosperidad, amor y buenas esperanzas al futuro. Entonces, lo que te pido es concentración. Pero lo más importante que te digo ahora es tu fe. Comencemos, concéntrate. Oración a la Santísima Muerte, misericordiosa del corazón espinado, una onza de misericordia. Mi niña blanca, con el permiso de Dios Padre eterno, yo tu fiel siervo, te saludo con cariño y respeto. Ayúdame a encontrar el camino de suerte y la prosperidad. Mi santa anima bendita, de plenitud para que se abren de par en par todas las dificultades y ante ti, depósitos mis ruegos. Mantengo mis ojos en alas estrellas y mis pies en el suelo, yo siento que esta oración resuena en lo más profundo de mi ser. Que tengas suerte en mis metas y mis proyectos se hagan realidad, y este permite compartir nuestros deseos de abundancia, protección y guía a esa luz eterna. Madrina eterna, ilumina tu camino, mi santa niña blanca que tu fiel siervo no caigo en la desesperación, se ha tragado por la envidia y el desdén de los demás o de todos enemigos. Yo no dudo en compartir mis peticiones y mis experiencias en mis plegarias en cada momento en mi existencia. Dame fuerza así donde no las tengan y que mi voz desafiante, abra las puertas cerradas de la envidia, y brille mi camino hacia el buen porvenir. Cieros mis ojos y pido, tu gracias de bendición, ya no soporto más, en usted mi niña negra deposito mis últimas esperanzas. Yo respiro profundamente en tu altar y centro mi ser ahora. Repito en mi corazón por convicción y fe inquebrantable, a mi santa madre poderosa. Y desde el fondo de mi corazón y razón, yo te pido que la pobreza sea echada de mis aposentos, y que cuando me siga. Tú con tu poderosa guadaña la parte con tu fuerza celestial, la arrastres y la despojes lejos de mí. En profunda conexión con el poder infinito de mi guardiana de la eternidad, entrego mis caminos abundancia y limitada a la plenitud absoluta y éxito. Sin fronteras, sin miedo, así ha sido decretado para mí y para ti que escucharas esta oración y la repetirás por siete días. Para que todo se hace manifestado se repite esta afirmación. Siete veces, sintiendo como cada palabra resuena en tu ser y queda grabado en tu subconsciente. Por el poder de tu manto, te suplico que escuches y que destruyas toda piedra de tropiezo que el enemigo haya colocado en la vida. Líbrame de los vicios, líbrame de todo ataque injurioso. Que toda fuerza contraria que venga en contra de mí, que retroceda. Ahora relájate profundamente, siente como cada respiración y con calma y deja que la magia ancestral de la señora de la luz y de las oscuridades, cambia todo. Así como los días pasan y los meses siguen, yo tu fiel seguidor, saldrá librado, nadas para siempre. Y te pido que no vengan solo, que traigan a la felicidad y a la prosperidad, contigo. Para que comience a trabajar en mi vida para que mi viaje, en esta vida sea gozo, alegría y prosperidad. En tus momentos de petición, soy bendecida o bendecido, escúchame señora, llena de su luz divina, una luz que trasciende y aleja toda desdicha. Secuestra la pobreza al exhumerecido y aleja de mí, en el sagrado nombre de la Santa Muerte, entre este mundo y el más allá, los límites. Excelentísima santísima muerte, bella señora del ocaso de la vida, vengo a ti de corazón, porque sé que tu naturaleza es bondadosa pero justa. Niña blanca, madre, onipotente guardiana, de los mundos visible e invisible, yo pronuncio tu nombre. Profetiza este decreto místico para despejar definitivamente los caminos de mi existencia terrena y espiritual. Que no falte un trago de agua mi seca garganta que pide tu ayuda, y que mi mesa siempre esté llena de alimentos. No te pido lujos, pero si una gran alegría de encontrarme en una buena posición, donde la tragedia no sea más. Ilumina mi destino, disipándome sin partir. Los trazo las sombras engañosas y los obstáculos que, hasta ahora, existieron en mi vida. Atiende mi súplica. Tu presencia es mi fuerza, tu sabiduría, de transformación, escuchad mi llamado. Mi guía. Que la luz infinita de la verdad y la eterna sabiduría de la reina que es la muerte. Poderosa ama con tu poder ilimitado. Han obstaculizado mi camino hacia la abundancia y la realización. Limpia mi camino de toda negatividad corta con tu guadaña divina los lazos que me atan al pasado y limitaciones. Repite con fe. Mi santísima muerte te amo, madre mía, y te doy las gracias infinitas por todo lo que me das día con día. Que tu reino llene de luz mi vida. Que tu guardia proteja mi destino, y tus manos siembren la semilla de la buena suerte. A lo largo de todo mi camino, con toda fuerza todopoderosa y suprema, busco tu bendición. Abre ante mi caminos de luz y oportunidad me declaro aquí y ahora soy un imán irresistible de energías positivas. Yo tu humilde siervo decreto que, con la fuerza viva de mi espíritu y la bendición de la reina de almas. Desde este momento, soy un poderoso imán que atrae abundantes oportunidades a mi jornada diaria. Yo te solicito con humildad que tu bendición recaiga en mi cabeza, así como en la de los demás personas que escuchan mi plegaria. Que mi palabra sea tomada en cuenta desde el día de hoy. Que guíes mis pasos en el sendero de la prosperidad. Que ni yo, ni los míos, tengamos necesidad jamás. Que se destranque todo atrancamiento. Que hoy desaparezcan los obstáculos, que las barreras caigan por su peso, que así sea. Trasciende toda medida humana y se manifiesta en todos los aspectos de mi vida. Repito y afirmo que soy un imán de abundancia, éxito y prosperidad, estas bendiciones fluyen hacia mi inconstante. Tú sabes de mis angustias y de mi sufrir, es por eso que vengo a ti a rogarte que, decir el pedido que tú necesitas ahora. Ya no soporto más, en usted deposito mis últimas esperanzas. En este imparable camino de mi viaje en esta vida y más allá, hacia los dominios celestiales de los desamparados con cada ciclo que pasa. Mi Sagrada Señora, que se eleva majestuosamente tu mirada protectora a mi transformación, ahora mi persona florece y se expande en todos los aspectos. Ven a mí en esta necesidad para que pueda recibir tu socorro y consuelo. Quítame mis penas y que me sea posible. Mi niña blanca, guíame por el camino, vaya delante de mí para que aparte todo lo malo. Soy testigo. De mi propia evolución cada día me leo más alto en la escalera del crecimiento espiritual y material. Guía mis pasos iluminando cada paso de mi ascensión y me reconozco como un alma eternamente renacida por el poder de Santa Muerte. Vengo a ti de corazón, porque sé que no hay secretos para ti en esta tierra, vengo a ti de corazón para que me ayudes. ¿Tú conoces mis problemas y dificultades? No me desampares en mis caminos, no me abandones antes mi enemigo y quien en mí alce una blasfemia, cállale la boca. Bajo tu manto de encantos me protegerás y bajo tus riquezas me esconderé, te lo pido, tu fiel sirviente. En cada domingo bajo promesa, encenderé una vela blanca y rezaré una plegaria de protección y me quedaré sin dejarla sola. Tendré una manzana de abundancia en esquina de mi ventana para ti, mi madre amada. Cúmpleme, bienaventurada señora, me comprometo a agradecerte y difundir tus majestosos milagros. Mi querida y Santa Muerte en ti confió. Muchas gracias, Santa Muerte. Quédate en silencio, tomará algunos minutos. Se rezan tres padres nuestros. Amén. Gracias mi Santísima Muerte en ti creo y en ti confió. Por ahora, te dejo estas invocaciones, esperando que sea de tu agrado. Y no olvides de agradecerle a la Santa Muerte por el favor encomendado. No te olvides de ser parte de nuestro canal, comparte y suscríbete, dale un like, ayúdame a crecer. Bendiciones y éxitos. Nos vemos en la próxima oración. Muchas gracias. 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 Gracias.